¡Suscríbete al canal! El programa de baile de quien el periodista Alex Caffey reveló para Diario Basta quienes participarán en el nuevo proyecto de Televisa llamado Mira Quién Baila, el cual estará bajo la producción de Reynaldo López y que será la nueva competencia de la Academia, conducida por Adal Ramones. El proyecto de Televisa apuesta por famosos que tendrán como bailarines, entre los que destacan Emanuel Palomares, Noelia, Paul Stanley, Santiago Ramundo, Sara Corrales, Irina Baeva y Rommel Pacheco. Con estos integrantes buscarán vencer a quien por muchos años fuera una de las estrellas de ellos mismos, como lo es Adal Ramones, y quien ahora pinta para darle un golpe de knockout a su ex-empresa y arrasar cada fin de semana con los televidentes. Veremos qué pasa en la Academia de Azteca, la cual cada que sale al aire logra números de rating que superan a su competencia claramente. ¿Y a ustedes qué les parecen los integrantes del programa de Televisa? ¿Creen que puedan competir con la emisión musical de Azteca? O que en San Ángel otra vez tendrán que conformarse con ser los segundones de la televisión mexicana, un lugar al que parece que cada vez están más acostumbrados. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.